Como te guste Joker, Batman, también el género negro, con este cómic que estás perdido, que además tiene una sorpresa importante, cuidado porque no es lo que parece. Y me ha sorprendido muchísimo este tomo, me parece espectacular porque en verdad tenéis un 2x1, porque no solo vamos a tener El Hombre que Ríe de Ed Brubaker con Don Man, sino que también tenéis Gotham Noir de St. Philips con Ed Brubaker, dos obras esenciales e importantísimas. En El Hombre que Ríe vamos a tener un remake literal de lo que fuera en su momento el Batman número 1, donde tendríamos esa primera presentación del propio Joker donde asesina a diferentes personas y todas aparecen con una extraña sonrisa. Y en Gotham Noir vamos a tener una historia en la que Gordon se ve envuelto diferentes asesinatos que implicarán a diferentes altas esferas de la propia Gotham y esto hará también que el propio Gordon casi rozara la ilegalidad. Un cómic espectacular en una edición que ahora mismo te rescata dos pedazos de historias perfectas si vas a empezar a leer Batman y sobre todo esenciales si te gusta el personaje y todo lo que le rodea.